Es un proyecto de práctica sociocomunitaria y voluntariado que se trata sobre prevención de incendios serranos en Achiras, este año. Y bueno, ya lo hicimos primero una vez en Achiras, lo hicimos después en Alpacorral y nuevamente el intendente, Jorge Otamendi, nos invitó a hacerlo nuevamente por los resultados que había dado el primero. Y bueno, se trata de, a través de actividades lúdicas con niños entre 6 y 12 años, a través de juegos, bajar conceptos sobre incendios, principalmente qué es el fuego, cómo está conformado, qué componentes tiene, para que ellos entiendan qué componentes tenemos que atacar para poder apagarlo. Y después hacemos prácticas, juegos, para prevención de incendios y autoprotección. Tanto en incendios forestales, como en incendios estructurales, o sea, en sus casas o en el pueblo. ¿Y por qué decidieron trabajar con esta temática en particular? En realidad, el proyecto de prácticas sociocomunitarias y voluntariado está ligado al proyecto de investigación que venimos desarrollando en nuestro equipo, dirigido por Elina Sosa. Y bueno, hace varios años que venimos trabajando con riesgos ambientales. Entonces, bueno, fuimos tomando diferentes riesgos según la zona donde íbamos trabajando. Primeramente se trabajó en la zona de Llanura, en donde se trabajó con inundaciones y se hizo un proyecto de voluntariado en La Carlota. Y después, en nuestra área de estudio en el proyecto, en el PPI, se ubicó, digamos, en las sierras del sur de Córdoba, en las sierras de Comechingones. Entonces, en base a las investigaciones que venimos haciendo, va ligado estos proyectos de voluntariado y prácticas. ¡Gracias!